¡Colombiano, su merced, querido! Le voy a manifestar que se necesita para ser colombiano. Para ser colombiano no es menester conocer esas gorras del botero. Y tampoco conocer la hermosura del parque gallineral. Y menos andar con la guayabera de para arriba y de para abajo. Para ser colombiano lo único que hay que hacer es sentirse colombiano como yo. Somos y nos sentimos tan colombianos como tú. EPM. Pasión por lo que hacemos.